¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues yo me voy a bien regular, por así decirlo. El vídeo de hoy no va a ser de florituras, ni de montajes, ni de truquillos, ni de ediciones, ni de musiquilla guapa. No va a haber guión, no va a haber cortes y no va a haber nada de todo eso. Y si acaso lo que va a haber es cabreo o poco de decepción conmigo mismo y fracaso. O bueno, al menos vamos a ser un poco más indulgentes, en lugar de fracaso vamos a llamarlo fallo. Hay una frase que me gusta mucho, que caerse es opcional, levantarse es obligatorio. Bueno, yo creo que caerse también es obligatorio, porque si no, no aprenderíamos. Ganar es muy fácil, bueno no, muy fácil no, es muy bonito. Y vamos, venga, he ganado, he ganado, pero de ganar siempre no se aprenden muchas cosas. Tampoco van a ver las típicas frases estas que estoy poniendo estos días en instagram.com barra Valentí San Juan de ¡Venga la Titan, venga Mongolia, venga la Powerade Madrid-Lisboa, venga que te lo come, venga tal! Porque yo creo que estas frases las estaba poniendo porque ya notaba que flojeaba de piernas y sobre todo flojeaba de cabeza. Sabéis que estoy en Berlín, sabéis que faltan, nada, 10 días mal contados para los 900 kilómetros en Mongolia y menos de 40 días, es decir, prácticamente un mes y una semana para los 770 kilómetros non-stop de la Powerade Madrid-Lisboa, que es la única carrera en estos últimos putos dos años que me ha tumbado. Y estos días, cada uno de los entrenos que tienes, cada vez que fallas, es acercarte un poco más al abismo y precipitarte hacia la caída porque cualquier cosa que tenías planificada y que no cumples, va a sonar muy tremendista esto, pero vas tan planificado y tan justo que realmente te acerca un poco más a fracasar y hacia no conseguirlo. Estos últimos días estoy haciendo, por receta de arroba rugadea y Andrea Ferrandis, mi entrenador y mi nutrocinista, una buena dieta, un buen repuesto de todo, he afinado, pero además estoy llegando con fuerzas a priori. Y estoy corriendo mucho porque la bici ya la voy a hacer en Mongolia y creo que esto, además que serán entrenos en altura, me van a servir para llegar muy fuerte a la Madrid-Lisboa, con lo cual estos días toca correr, como sabéis aquí en Berlín. No hace el mismo calor que en Barcelona, pero a las horas que salgo yo, que es mediodía y tal, pues el calor aprieta bastante. Llevo varios días haciendo 15, 17, 20 kilómetros cada día, cada día, cada día, cada día, y hoy quería hacerme 25 kilómetros total, que bastante, un poquito antes de llegar a los 20, el San Juan ha puesto el rabo entre las piernas y ha bajado la cabeza y se ha rendido. O sea, no podía más de piernas, no podía más de cabeza, no podía más de nada. Y aún sabiendo que estos entrenos son los que te ayudan, los que proyectas, los que ves la meta, los que tal, pues y tanto decir y tanto llenarme la boca de venga aquí excusas tal, pues el primero que se ha puesto, bueno, no, de hecho no me he puesto ni excusas, he bajado los brazos directamente y he venido. En estos casos es muy fácil ver todo lo negro y ver que, joder, me cago en la puta, estando tan cerca, esto además te desmoralizas, has perdido un entreno que era clave, de mucha calidad, etcétera, y es difícil ver lo bueno. Como os decía, caer es opcional, levantarse es obligatorio. Yo creo que todos tenemos derecho a fallar y fallar está permitidísimo, ya sé que ahora suena a que me esté un poco excusando a mí mismo, pero solo está permitidísimo si al día siguiente, otra vez, machete en la boca, levantarse, limpiar la cabeza, limpiar la conciencia, limpiar el karma, limpiarlo todo y decir, a muerte. Eso sí, para que esto sea un error puntual y no pase nada por haberme petado, perdido o saltado el entreno de hoy, mañana hay que ir al 200% para convencer otra vez a la cabeza, al corazón, al alma, a los pulmones, a las piernas, que cuando llegue el reto de la Madrid-Lisboa y esos 770 kilómetros donde habrá muchos momentos donde flaquee, donde no pueda más, donde diga venga, hasta aquí lo dejo, pues que ahí voy a poder, porque si no ya llegas mermado de cabeza y de todo. Así que si estáis haciendo dieta, si estáis haciendo un entreno muy duro, si os estáis preparando para una maratón o para unas oposiciones o para un trabajo o para lo que sea, creo que hay que recordarlo, se puede fallar todas las veces que haga falta, si una, la excusa no nos sirve para el día siguiente hacer lo mismo y dos, al contrario, al día siguiente levantarnos para ir más fuerte, yo prometo que mañana lo voy a dar todo para hacer el entreno que tocaba hoy más el de mañana. Así que señores, a darle candela y a cambiar un poco la cama. ¿Ves qué bien? Y en 3 minutos ya me he sacado toda la mierda que llevaba encima. Ya me he ahorrado una sesión de psicólogo o de Woody Allen o de lo que sea. Venga, a darle candela.